Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Luis Rodríguez, legionario de Cristo. Les saludo desde El Salvador, el lugar donde me encuentro trabajando, y también el lugar donde nací y viví los años de mi juventud hasta que entré en la legión de Cristo. Aprovecho para decirles que si quieren conocer un poco más de mí o ver algunos otros videos, pueden encontrar aquí arriba el link a mi canal. Pero el día de hoy estamos aquí porque queremos hablar de una de las figuras más importantes y más apasionantes de todo el cristianismo, el apóstol San Pablo. Una de las primeras cosas que nos sorprenden al encontrar la figura de San Pablo es la pasión y el celo con que él se encuentra y se enamora de Jesucristo y lo quiere llevar no solo a un par de personas, sino a todo el mundo. Para él es fundamental el hecho de que la iglesia católica, el mensaje de Jesucristo, es para todos. De allí viene el hecho de que la iglesia sea católica. De allí viene el hecho de que la iglesia sea católica. Eso significa universal en griego. Y San Pablo lo tenía muy claro. Entonces, ahora que nos encontramos con la figura de San Pablo, vamos a tener como objetivo dos cosas. La figura de San Pablo y todo lo que él nos quiere enseñar. Y en segundo lugar, experimentar y vivir lo que San Pablo vivía. Para mí, la vida es Cristo. Punto. Y por eso, él nos podía decir, sean imitadores míos como yo soy de Jesucristo. Para eso están todos los santos. Para apuntarnos hacia la verdad. Hacia el amor en persona. Hacia aquel que los ha hecho ser quienes son. Entonces, vamos a dividir este estudio de San Pablo en cinco puntos. En primer lugar, vamos a ver algo sobre la persona de San Pablo. En segundo lugar, vamos a ver algo sobre su doctrina. Algunas características que tiene su doctrina. Luego veremos algunas de las dificultades o problemas que él encontró en su camino. Y luego, más adelante, podremos ver sea las comunidades paulinas, sea las cartas de San Pablo. Entonces, sin más tardanza, vamos a entrar en el tema. San Pablo nació en Tarso de Cilicia alrededor del año 10 después de Cristo. Él era judío de raza, griego de cultura y de ciudadanía romana. Como un millennial del día de hoy, que son ciudadanos del mundo. Además, estudió en Jerusalén bajo el gran y famoso Rabí Gamaliel el Viejo. Allí él se formó en las escrituras en un gran celo por el judaísmo. Por eso se convirtió en un gran perseguidor de los cristianos. Él estaba totalmente en contra de estos seguidores de Jesucristo. Alrededor del año 36 después de Cristo, él tiene su encuentro con Jesús de camino hacia Damasco. Y ahí se da su conversión. Y después de algunos años de formación sobre la fe, sobre el encuentro con Jesucristo, de profundizar en este encuentro, en esta relación personal con Jesucristo, él empieza una serie de viajes. En concreto, tres viajes. El primero de estos viajes es por Chipre y Asia Menor, entre el año 45 y 48. El segundo viaje por Macedonia, Grecia, y en la parte central de Asia Menor. Esto sucede entre el año 49 y el año 52. Y luego, por último, se dedica a visitar las comunidades de Galicia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia. Tenemos un cuarto viaje que él hizo desde Cesarea de Filipo hasta Roma, pero esta vez por mar como prisionero. Los primeros tres viajes están narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas podemos ver referencia de en dónde se encuentra en cada momento. Pasando en segundo lugar a su doctrina, creo que es muy importante tener en mente cinco aspectos de la doctrina de San Pablo. Ante todo, entender que para San Pablo, como judío, eran muy importantes las obras. Como judío, sus obras lo salvaban. Como cristiano, él entiende que él es justificado por la fe. Así como Abraham, que fue justificado y salvado, no porque hizo cosas, sino porque creyó en Dios. En segundo lugar, San Pablo experimenta la gratuidad del amor de Dios. Él se da cuenta que Dios no nos ama porque somos buenos, sino que nos ama para que seamos buenos. En tercer lugar, como centro de su corazón, está Cristo crucificado. Claro, la cruz iluminada por la resurrección de Cristo. No existe otra cosa que predicar a Cristo crucificado. Luego, en cuarto lugar, San Pablo concibe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y para él, Cristo es la cabeza. Y todos nosotros, cristianos, discípulos, apóstoles, somos miembros de ese cuerpo. Y él se identifica como un miembro vivo de ese cuerpo que tiene que obedecer y estar siempre unido a la cabeza y actuar en el mundo como brazo, como pierna, como corazón, como todas esas partes del cuerpo. Y por último, San Pablo se considera un apóstol de Jesucristo. Quizá el último de todos, quizá el más pequeño de todos, pero un apóstol de Jesucristo que tiene que llevar ese mensaje, ese mensaje de amor a todos los hombres. San Pablo mismo dice, la caridad de Cristo nos urge. No podemos quedarnos sin hacer nada. Luego creo que son muy evidentes los problemas y dificultades que San Pablo encuentra. Como problemas podríamos identificar uno muy concreto. La división entre concebir una iglesia judío-cristiana y una iglesia para todos, una iglesia nueva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si era una iglesia judío-cristiana, quienes entraban a formar parte de esta nueva iglesia tenían que adecuarse a las prácticas ya judías. Si en cambio era una iglesia totalmente nueva para todos, había ciertas prácticas que ya no se tenían que cumplir porque estamos viviendo bajo una nueva ley. Por eso convocan el concilio de Jerusalén, donde de hecho San Pablo y San Pedro tienen un encuentro muy fuerte. Pero a partir de ese momento queda muy claro que la iglesia tiene que ser para todos. Y hay ciertas cosas que tenemos que superar porque vivimos bajo una nueva ley, bajo la ley de Jesucristo. Y por otro lado, pasó por muchas dificultades, persecuciones, incomprensiones, latigazos, lo agarraron a pedradas, le fue malísimo. Terminó en la cárcel y lo terminaron decapitando. En un cuarto lugar, es muy importante para entender la figura de San Pablo, analizar el tipo de comunidades a las que él visitaba y con las que él se relacionaba muchísimo. Creo que podemos encontrar seis características en estas comunidades. En primer lugar, dijimos que San Pablo era un judío con ciudadanía romana, pero de cultura griega. Y por eso, a él se le hace muy fácil el encontrarse con comunidades helenistas. A veces eran judíos que vivían fuera de Israel y a veces eran gentiles paganos que se convertían al cristianismo. Estas comunidades helenistas tenían quizá una cultura un poco mayor por la formación griega, pero al mismo tiempo estaban más propensos a caer en pecados hedonistas o a una fe un poco más frívola, como que una religión fácil. Por eso vemos que San Pablo está continuamente dándoles advertencias, motivándolos para seguir adelante, porque es una comunidad muy diferente que una comunidad judía. Además, en segundo lugar, la mayoría de estas comunidades se encuentra en el Mediterráneo Norte. Esto es ya parte del Imperio Romano. Y esto va muy unido con el siguiente aspecto. Todas estas comunidades se encuentran, a diferencia de las comunidades de Israel, en ciudades y muchas veces en ciudades importantes. En Israel, en cambio, muchas de estas comunidades se encontraban en pueblos, en el campo. El hecho de que las comunidades de San Pablo se encuentren en ciudades, incluso ciudades importantes del Imperio Romano, permite que haya una mayor difusión de la fe. Porque dentro de la ciudad hay más comunicación y las diferentes ciudades están mejor comunicadas entre ellas. Porque esa era una de las características principales que hacía tan grande y tan fuerte el Imperio Romano. Luego, ya que se encontraban en las ciudades, vemos cómo dentro de la comunidad una cosa que caracterizaba muchísimo a estos pequeños grupos era el sentido de familia. Casi todas estas comunidades se envolvían alrededor de una casa, de una domus. Y por eso se pueden llamar comunidades domésticas, donde todo giraba alrededor de la familia. Como que la familia entera a la que se convertía. Además, podemos reconocer que en estas comunidades hay, sea judíos, sea gentiles, paganos, que conviven ya como cristianos, todos juntos. Y por último, vemos por un lado un gran entusiasmo, un gran fervor por vivir la fe, pero al mismo tiempo, comunidades llenas de debilidad, comunidades llenas de pecadores. Y no en sentido malo, sino que se reconocen que no son santos todavía, sino que son hombres y mujeres que quieren ser santos. Y están en este camino continuo de lucha, de perfección, de santidad. Por último, podemos hacer un brevísimo análisis de las cartas de San Pablo en un sentido general. Estas cartas fueron escritas no en arameo ni en latín, sino en griego. En griego común. Era el lenguaje mejor hablado por San Pablo y el lenguaje que más se hablaba en toda la zona del Imperio Romano, especialmente en el este del Imperio Romano. Toda la zona de Grecia, Macedonia, Asia Menor. Esto permitía una fácil y gran comunicación con todos. Y además, era un idioma que San Pablo dominaba y a quienes San Pablo dictaba para que ellos escribieran las cartas, también lo dominaban. De hecho, San Pablo, de su puño de letra, escribió pocas cartas. La gran mayoría se las dictó a alguien e incluso hay algunas que ni siquiera escribió a él. En estas cartas, San Pablo pretende transmitir a todos estos cristianos con los que él se ha encontrado y que tal vez en este momento no está pudiendo visitar, se encuentran lejos de donde él está, toda su concepción teológica y su experiencia del encuentro que ha tenido con Cristo. Es un modo para San Pablo de estar presente incluso estando lejos. En el cuerpo de Cartas Paulinas encontramos 14 cartas, incluyendo la Carta de los Hebreos. Algunas son dirigidas a comunidades, y otras son dirigidas a individuos. Para conocer un poco más sobre la estructuración de las cartas y las divisiones que hay entre todo el cuerpo de Cartas de San Pablo, pueden ir a las notas de esta lección y ahí podrán ver una división más específica, más detallada. En cuanto al estilo, San Pablo presenta una riqueza enorme. Usa todo tipo de estilos, todo tipo de metáforas, comparaciones, paradojas, todo tipo de recursos literarios, incluso cita a autores de la literatura griega. Esto demuestra una gran riqueza que él tiene de la cultura, del uso del lenguaje, y además demuestra cómo él está usando todas estas herramientas para transmitir el mensaje que él quiere transmitir a Cristo. A Cristo, su Salvador y Redentor. A Cristo, que lo ha amado y se ha entregado por él. Es un poco difícil dar un resumen de las características teológicas de los textos de San Pablo, porque la verdad es que habla de muchísimos temas, y trata temas por aquí y por allá y sobre todo los trata sin un orden específico. Y esto es totalmente comprensible. Son los primeros años del cristianismo y apenas está empezando todo el pensamiento teológico sobre toda esta revelación que hemos recibido. Él no se inventa todas las cosas, él no en parte así como de nada, no, él parte de todas las tradiciones ya existentes, de todo lo que él ha recibido a través del judaísmo y que ha sido iluminado por Cristo resucitado. Por eso es tan común que él se refiera al Antiguo Testamento y manifieste una interpretación tipológica del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que él ve en el Antiguo Testamento un montón de figuras que están ya preanunciando a Jesucristo, que va a cumplir en plenitud todo lo que está escrito y ha sucedido en el Antiguo Testamento. Bueno, creo que con esto hemos podido dar un vistazo general a la figura de San Pablo, su historia, sus recorridos, su persona, sus escritos, las comunidades que él fundaba. Vimos cómo pasa de ser un perseguidor del cristianismo a un apóstol y termina incluso dando su vida por aquel que dio la vida por él. Como una última nota, quisiera invitarlos a reflexionar cómo la figura de San Pablo sigue siendo tan actual el día de hoy. Vemos cómo era un joven preparado, un joven culto, que no se queda solo dentro de su núcleo religioso, el núcleo judío, sino que se da cuenta que el mensaje de Cristo es para todos porque la iglesia es católica, es universal y es él quien va e incluso lucha y discute con Pedro porque este mensaje tiene que ser para todos los cristianos. Quizá el día de hoy necesitamos más personas como San Pablo que se lancen no solo a las personitas que están cerca, a los que siempre ya van a misa, a los que ya conocen todo sobre la fe. No, necesitamos apóstoles de una nueva evangelización que se lancen a llevar a Cristo a todas esas almas que no lo conocen, a todas esas almas que no han experimentado el amor de Cristo. Les deseo un gran estudio sobre la figura de San Pablo, sobre sus cartas y sobre todo el Nuevo Testamento, esperando que cada día podamos asemejarnos más a él como él se asemejaba a Cristo. Hasta luego.